Ahora el verbo sitze, que es ich sitze, du sitzt, este es un verbo regular, entonces es más fácil, sitzt, er si es sitz, sitzt, ahora el plural sitzen, hier sitzt, si sitzen. S es en presente, ahora en pasado siempre vas a usar el verbo ayudante jave y se usa la palabra, el pasado de sitze es geszen, entonces tú pones ich habe geszen, du has geszen, er si has hat geszen, wir haben geszen, hier hat geszen, si geszen. Ahora el futuro, tú le vas a poner el verbo ayudante, verden, y este futuro acá lo tengo porque va todo igualito que es sitzen, y simplemente le vas a poner el verbo verden en presente. Verde, obviamente es ich, verde, du wirst, er si es, wirt, wir werden, que es plural, termina con en, igual que el último, que es si, verde. Verde, y el hier es verdet. ¿Ves? Lo que tienes que hacer es aprenderte el jave y el verde. Con estos dos haces el pasado y el futuro. Y esto quiere decir sentarse y tu amiga Cristina agradece que me hayas hecho una visita, que espero que te haya servido. Y como siempre me despido con un auf, fíjense.